Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Llegó octubre y se viene otra fecha de eliminatoria, así con Uruguay primero. Y si además te digo que podés ver en exclusiva la Liga Sudamericana de Básquet, definitivamente octubre, es la excusa perfecta para que te conectes al mejor entretenimiento. Sin contrato ni facturas, estamos hablando de DirecTV. Prepago, no hay otra opción. Te llevas tu kit prepago por solo 790 pesos, o si ya lo tenés, solo tenés que recargarlo. ¿Viste que ahora podés recargar lo que quieras de 200 pesos? DirecTV prepago es para vos. Podríamos extender el debate del primer bloque por horas, pero se nos va... Siguió en la tanda. Sí, ya sé que siguieron durante la tanda, pero a ver, de verdad... Lo único es el quisedor, que quede claro. Que los vientos se calmen un poco, a ver si pasa algo o si no pasa nada. Mientras tanto, hay otros asuntos que hacen a lo que es la calidad de vida de los uruguayos, y en los que, bueno, hay algunos bemoles también. El de la salud es uno, concretamente, en el que tiene que ver con la situación de los pediatras y en el interior. Lo anunciábamos al principio. Nosotros vamos a darle la bienvenida ahora a Mario Romero, que es pediatra renunciante, me escriben aquí de Florida. Se entiende lo que quería decir. Y nos acompaña María Guidici. Ciudici. Ciudici, perdón, perdón. Perdón, Ciudici. Que es vocal del Sindicato Médico de Florida de Pediatras. Bien, para hacer una puesta a punto de la situación que concluye en esta renuncia, estas renuncias, me gustaría que la vocal del sindicato nos pusiera al tanto. ¿Qué estaba pasando en este departamento con los pediatras? Nosotros vemos con mucha preocupación, esto no es algo que surge de este punto de vista, no hace 30 días que surge este problema de la asistencia pediátrica en realidad. Se fueron dando durante mucho tiempo un conjunto de hechos donde diferentes pediatras, de manera individual, fueron renunciando a la institución. Y bueno, llegó a nosotros la inquietud de este conjunto de pediatras, en conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay. Sí, que hay que decir que respaldan esta medida de ustedes, digamos. Exactamente, totalmente el respaldo en cuanto a lo que estaban viviendo, en cuanto a la calidad de asistencia que se les estaba dando a los niños de pediatría. Creo que algo que tiene que quedar muy en claro, que este conflicto tiene que ver con eso, con valorar lo que es la calidad asistencial de la pediatría en el departamento. Este, que no tiene que ver con una adecuación, con un aumento salarial. Bueno, ahí está, cuando se dice que estaba en juego la calidad de atención a los niños. ¿Desde qué lugar? ¿Por qué? Desde el lugar de que hay pediatras, el sistema que actualmente tiene la mutualista, que Romero lo puede explicar de una manera mejor o más gráfica, es que hay pediatras que cumplen triple función. Te hago un ejemplo, por ejemplo, a ver, surge un pediatra que está en la emergencia, uno que está en la guardia interna y un pediatra retén. El que va a la emergencia atiende, los niños que llegan a la emergencia y aquellos llamados que salen a la calle. Se sube a la ambulancia y vuelven. En la guardia interna, los pacientes, los niños que están internados, los partos, etc. Y el retén hace policlínica. ¿Qué pasa cuando surge un traslado a un niño crítico, grave? El médico que salía en la ambulancia se sube a ese traslado, pasando el médico de retén a la ambulancia. El médico de retén puede estar en ese momento en una policlínica. Entonces puede surgir que hay un accidente de tránsito en Florida y donde están involucrados niños. Tiene que ir la ambulancia a buscar al médico a la policlínica. Lamentablemente, y ha sucedido el otro día, que se pueden confundir y decir, bueno, el médico en vez de decirle que vayan a la policlínica a buscarlo, lo van a buscar a la casa. Y mientras tanto, esa demora en tiempo... Es vida. Es vida. Exactamente. Entonces tiene que ver con un tema asistencial y de funcionamiento. Por eso es tan importante. Este conflicto no empieza hoy, empieza hace mucho tiempo. Ahora no puede, los traslados no se pueden hacer. Ese fue el punto crucial. Eran nueve puntos donde la mayoría tenía que ver, sin duda, con la calidad de asistencia y otra con regularizaciones propias, laborales. Donde había lo que llaman una adecuación salarial, que sí, que obviamente la había, pero era una adecuación salarial sobre ventas de servicios a otras instituciones. O sea que no tenían absolutamente nada que ver con esto. En cuanto a los traslados, lo que la propuesta, los pediatras hicieron una propuesta, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, explicando por qué tenía que ser de esta manera. Porque de alguna manera están pidiendo que el tema de los traslados se tercerice, se ponga y no quede multifuncional el pediatra en el momento. Yo me imagino que para vos, como médico, hoy, por más que estás incorporado a la medida, por supuesto, pero haber dejado a los niños de Florida sin atención debe ser durísimo. Bueno, hay una cosa que es muy importante destacar, que nosotros el día de hoy lo que sentimos profundamente es tristeza. Porque, digo, más allá de... Acá se ha puesto mucho en tela de juicio el tema de que si nosotros estamos buscando solamente dinero en el conflicto, y eso ha quedado demostrado por muchas razones que no es así, incluso dejando nuestra fuente laboral... Sí, sí, porque la reunión chica que ahora no ustedes no están ganando... Exactamente. De hecho, de todas formas, la pérdida de la fuente laboral para nosotros es secundario frente a la pérdida o la interrupción, si se quiere, del vínculo con las familias y con los niños que confían en la atención, que confiaron en nosotros, digamos, para atendernos. Sí, porque uno podría decir, bueno, pero más vale estar mal que no estén, porque hoy la realidad es peor a la anterior. Hoy directamente no hay pediatras en Florida. ¿Qué hacés vos si tú no eres si te enfermas, si te enfermas, si te enfermas, si te enfermas, esto que decía Luján es muy importante, la trayectoria de todo esto. En realidad, COMEF ha perdido un montón de pediatras con un montón de experiencia, ha ocurrido a lo largo de los años. Esto iba a seguir ocurriendo y un poco, de alguna manera, el colectivo de pediatras estando cansado de que eso sucediera y que la institución no tuviera respuesta, incluso que los que se fueran no quisieran volver, fue que dijimos, bueno, acá tenemos que resolver. El problema es con esta mutualista. Sí, porque somos un colectivo pediatra de esta mutualista. La atención pediátrica en Florida está comprometida más allá de COMEF. De hecho, una de las dificultades que existen es que el hospital no cubre sus guardias con pediatras varias veces a la semana y eso genera inconvenientes. De hecho, quizás, para hablar en términos generales, nosotros estamos muy interesados en buscarla, o estábamos, pero la mutualista nos sacó ese tema del medio, en buscar la manera de hacer una puerta de emergencia única, que busque trabajar en términos de equidad, de mejorar la atención para todos los niños del departamento, y que incluso pueda generar procesos asistenciales que no sean con dos emergencias que no sirven. O sea, si uno tuviera que definir... Claro, ahora no hay pediatras, pero hasta ayer lo que no había era ninguna emergencia pediátrica, porque acá ahí también hay un tema de cuál es la valoración de la pediatría en el contexto de la atención en salud. ¿Se cree que da lo mismo un médico de adultos para atender a un niño? No sé, eso no lo tengo tan claro, lo que sí es como que la pediatría fuera una medicina como de baja complejidad, que se puede solucionar con un consultorio, con una figura de algún dibujito animado, y que con eso el pediatra lo resuelve y nada más. De hecho, en las dos instituciones pasa una cosa similar. Bien, ahora voy contigo, si me permitís, Virginia, pero antes saludar a Vero. Muchas gracias, Victoria. La pregunta de hoy con respecto a la renuncia de pediatras es, ¿te sentís seguro si a tu hijo lo atiende un médico general? Boca 1 al 1212 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. En Twitter, arroba esta boca es mía 12, Facebook esta boca es mía 12, y para leer al aire el comentario, un mensaje de texto con la palabra Boca, un espacio, y lo mandan al 1212. ¿A quién están responsabilizando, si me permiten, por esta situación que tiene toda esta complejidad? Y que me imagino que hoy es pediatra, pero debe también tener rebote en muchas otras disciplinas y especialidades en lo que es el interior del país. ¿Qué hay atrás de esto? La gran responsabilidad de que la situación esté así. ¿Para quién entienden qué es? El texto puntual parece una responsabilidad vinculada a la empresa que no logra cuidar a sus trabajadores. Una cosa sería hablar, es una multa, es una empresa, es hace, ¿qué es? Por eso me gustaría que eso se pueda diluciar, si se puede, en el próximo bloque, ¿sí? Hacemos una pausa. Les recuerdo que Hinchuk, que está cumpliendo su aniversario, porque abrió su primer lugar en Sarmiento y Francini en el 2000, tiene 16 años, y ahora durante octubre como promoción, 25% de descuento en todos sus productos. No se olviden, en cualquiera de los cuatro locales, esté la Hinchuk en Montevideo y el que tiene abierto en Punta del Este todo el año. Pausa y ya venimos.